2016 fue un año en el que la Liga MX tomó decisiones arriesgadas. Solo para comenzar, se inventó la hoy famosa regla 10-8, que entre otras cosas, permite que un equipo salga a la cancha con 10 extranjeros y solo un mexicano. Señores, vamos a escuchar al presidente de la Liga, al señor Bonilla, porque vaya que surgieron notas y una de ellas fue la famosa regla 10-8. Bueno, es un artículo del reglamento de competencia que en ningún momento habla de nacionalidades, simplemente habla de si fueron formados en nuestras fuerzas básicas, en el fútbol mexicano, o si fueron formados en el exterior. Esta temporada es 10-8, la siguiente temporada, la 17-18, son 9-9. En el fútbol mexicano tenemos claro que todo es perfectible y se buscará mejorar, o si la experiencia nos dice que hay que modificar algo, lo modificaremos sin ninguna duda. Nosotros tenemos dos objetivos muy claros, darle el mejor espectáculo posible al aficionado, uno, y dos, darle las herramientas a los valores que están en nuestras fuerzas básicas, sean los que lleguen a los primeros equipos del fútbol mexicano. Nosotros lo que estamos buscando es darle cauce también a todo el esfuerzo que se hace de inversión por parte de los clubes en fuerzas básicas. Tenemos inversiones de alrededor de 900 millones de pesos por temporada en fuerzas básicas y estamos buscando la forma de darle salida a las estrellas y a las futuras estrellas y a esos jugadores con calidad que debemos de lograr en nuestras fuerzas básicas. ¡Gracias! ¡Gracias!